Este sostero también bien vestido Me mira tranquilo cercando el camino Tomando cerveza con un buen vino En mi camioneta rodeado de amigos Estamos alegre gozando la vida Escuchando a Chaleno De mucho malo le andamos buscando Correpiando el peso pa' poder gastarlo A vivo el tibajón si no lo rajamos La vida es bonita pa' que nos quejamos Hay que disfrutarla porque lo vivido Es lo que nos llevamos Cuento con la vieja escuela Y tengo buen cuero pa' buenas correas Si me da la gana me ven en el rancho Donde tengo amigos a lo largo y ancho Estrecho la mano de gente importante Porque ha demostrado que es tan altirante Y nunca me fijo en lo que traigan puesto Es punto y aparte Yo traigo la rienda y el puente en la mano Por si hay un caballo que me salga bravo Ya son otros tiempos, ya nadie es dejado Ahora los pollos piensan que son gallos Cuando se ha ofrecido no piensen que me dejo corar parado Cuento con la vieja escuela Y tengo buen cuero pa' buenas correas Si se trata de chambearle Me aviento con gusto pa' alcalde que sea Desde aquí voy al fondo Los buenos principios los traigo de herencia Pa' que sea buena la cuya Se tiene que ser de la misma madera Y no me habla hasta cualquiera